Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato Hacer heridas y entregar entero al corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Y estar contigo es mi debilidad Quererte Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que necesites 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video